...donde la inversión social fue prioridad y así en años recientes nos ha tenido acostumbrado el Ejecutivo Nacional al momento de presentar esta ley. Sí, bueno, efectivamente, tal cual como lo contempla la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, el Ministro del Poder Popular para la Finanza, Nelson Mirantes, presentó por ante la Secretaría de la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuestos del año 2014, el proyecto de ley especial endeudamiento del año 2014 y el marco plurianual del presupuesto. Como ha sido la meta y ha primado el Ejecutivo Nacional en la misma oportunidad en que llegamos al poder con el presidente Iride Eterno, Hugo Chávez Frías, el presupuesto nacional privilegia lo que ha sido la inversión social. En este año, que comenzará para el año que viene, sigue siendo así. Hay prevalencia de la inversión social, hay recursos destinados para todas las misiones que se han venido desarrollando. Y esperemos, el próximo martes 22, el Ministro Merentes hará la presentación del presupuesto, o el proyecto de presupuesto y la ley especial endeudamiento ante la plenaria de la Asamblea Nacional. Inmediatamente, en una semana siguiente, se hace la primera discusión y se comienza a evaluar el presupuesto por áreas, por vicepresidencia económica, social, infraestructura, etc. Todos los años, y lo digo con propiedad ya para mí, significa el presupuesto número 14 de nuestro gobierno, se debate en la Asamblea Nacional su contenido, invitamos a los ministros, a las ministras, hacemos una reunión en la cual participan lo que llamamos los ingresos, lo que proviene del petróleo, lo que proviene de los tributos internos, de lo que proviene del endeudamiento, y acuden los ministros. Es un, ya es costumbre y tradición en la Asamblea Nacional que en el mes de octubre, noviembre y primera semana de diciembre se evalúa, se debate y se aprueba el presupuesto. ¿Tendrá este proyecto de presupuesto una atención especial justo por el tema de la guerra económica y de las medidas que se han definido recientemente por el Ejecutivo Nacional, el hecho de la discusión también de la ley habilitante, viene orientado también en esa lucha? Claro, recordemos que nosotros hemos avanzado y hemos tenido resultados importantísimos en el área social, todo lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con la vivienda, con la alimentación, con la seguridad social, y el presupuesto contempla eso. Y vamos ahora a una etapa de impulso a la producción interna. Tenemos que producir para satisfacer nuestras necesidades y fortalecer nuestra soberanía agroalimentaria. Eso está establecido, es parte de la política, y recordemos que ese presupuesto es el primero que corresponde al segundo plan de desarrollo económico y social Simón Bolívar.